Cierto, por ojo digo, no me entregan el cartón. Y tengo que mirar la cámara, no puedo mirar al otro lado. Ay, no, no soy capaz. O sea, eh, cuarta. Para mí la experiencia en el Poli ha sido muy grande, me ha permitido crecer mucho laboralmente, aportar demasiado en mi compañía, laboro en la empresa de Incolmotos Yamaha, ha sido tres años y medio de esfuerzos, sacrificios, pero he tenido el placer de tener unos amigos. Bueno, para mí el Poli ha sido... Bueno, para mí el Poli no solamente ha sido un lugar donde he obtenido grandes experiencias, grandes conocimientos, para mí el Poli ha sido un lugar en el cual he obtenido muchos amigos. Me siento muy, muy feliz de haber escogido esta profesión, de haber compartido con mis compañeros, con los docentes, de haber escogido al Poli como la mejor opción para tener mi profesión. Mi experiencia en el Poli ha sido muy buena, tengo muchos amigos virtuales, me ha permitido tener muchos conocimientos, estoy cumpliendo una de mis metas a largo plazo. Espero que en ningún momento olviden lo que vivimos en nuestra universidad, en nuestro Politécnico. Recuerden que soy el APA, para ustedes fui uno de los compañeros con los cuales compartieron muchas sonrisas, gracias a todos los profesores que formaron y dejaron una huella en cada uno de nosotros. Lady, ves que estás mirando ahí la cámara. La experiencia en el Poli fue muy bonita. Cuando entró el Politécnico Gran Colombiano a Medellín, por medio del SENA se nos abrieron las puertas porque podíamos estudiar, laborar en el día y estudiar en la noche. El Politécnico para mí generó una gran experiencia, ya que permitió que creciera grandemente en mis expectativas, en mis deseos, en mis cosas más grandes y más maravillosos deseos que siempre he tenido. Ay, qué pena, estaba echando mucha carreta. Pero cuando en el segundo semestre nos dijeron, vamos a estrenar sede, vamos a estrenar sede, fue maravilloso encontrar este edificio tan lindo. Han sido infinitas cosas. Realmente me doy muy feliz de ser egresado del Poli, de que sea mi alma mater. Muchas gracias. Les agradezco al Poli por haberme permitido obtener este gran camino, el cual voy a llevar siempre en el corazón. Muchas gracias.